Con unos videos increíbles, atento que usted es fanático de los ovnis, de la ufología, junto al señor Rodrigo Fuenzalía. ¿Cómo estamos, Rodrigo? Buenas noches. Bien, bastante bien. Buenas noches. Qué bueno, Rodrigo. Hace tiempo que no nos veíamos. Exactamente. Bueno, las fiestas y todo eso impidieron un poco, pero feliz. Y bueno, vamos a ver la contingencia porque hemos estado realizando lo que está pasando el presente año. Realmente ha habido harta actividad. Harta actividad. Y yo estoy viendo mi pauta acá, impresionante. Dice de inmediato el primer video. Mejor avistamiento ovni del mes de febrero de este año 2016. Exactamente. Vamos a comenzar por Dinamarca, donde efectivamente un avistamiento muy, muy interesante porque es la aparición de varios cuerpos que se fueron como integrando a la atmósfera y después se disparan en distintas formas de esferas. Es un fenómeno que es similar, se ha visto en Alemania, en Rusia también. Pero Dinamarca tenía una connotación bastante especial. Vamos a proceder a contemplar el material, donde vamos a ver estas, como insisto, esferas integrándose sobre la atmósfera. A ver. Vamos a intentar hipotetizar de qué se podría haber tratado. Porque generalmente cuando vemos fenómenos de este tipo múltiple, hay que comenzar a descartar la posibilidad de que estamos en presencia de algún fenómeno de tipo astronómico, por ejemplo. Ahí estamos viendo las imágenes del Señor Rodríguez. Van dejando una estela, te fijas, van como ordenaditas. Ah, pero van de forma vertical. Vertical, van cayendo, pero hasta ahí nomás terminan de caer en dos grupos. Unas quedan arriba, otras quedan abajo y quedan completamente estables estas esferas. Y se empiezan como a desplazar en distintos ángulos. Es muy, muy interesante. La única posibilidad de entender que se pudiese tratar quizás de algún tipo de bengala. Sin embargo, las bengalas de origen militar tienen otro tipo de comportamiento. El campo de irradiación es mucho mayor. Ahora, a mí me da la impresión que siempre lo habíamos hablado acá en Emelate junto a Rodrigo Fuenzalía, que de una nave madre salen otras. Sí, es típico del fenómeno ovni, donde tenemos una estructura principal y donde comienzan a salir el resto. Esto se asemeja un poco a ese tipo de manifestación. Es bien, bien interesante, sobre todo como se mantienen estables y vamos más adelante. ¿No son paracaídas? Difícil, difícil. La hipótesis no hay que descartarla, pero más adelante me comprometo a ver un video parecido a algo que pasó acá en Chile. Antes de ir con el otro video, me gustaría hablar sobre este, mi querido Rodrigo. Así que siempre me llama la atención cuando tú tienes este material, obviamente ustedes son serios en la ufología. ¿Cuál es la investigación acerca de los reportes en ese minuto de las torres de control, el reporte de la aviación del país? ¿Qué es lo que se dice? Es bien interesante porque sabemos que Chile tiene una posición bien abierta al respecto. Recordemos que existe un comité, el comité del CEFA, que investiga los casos aeronáuticos. A veces cuando hay que cruzar datos con los amigos del CEFA, ellos están súper abiertos a proporcionar datos. De repente se han habido, por ejemplo, baniobras de tipo militar o más bien dicho, se ha habido movimiento, diría yo, aeronáutico en la zona donde se reportan avistamientos OVNI. Inclusive en la FIDAE que viene ahora el presente fin de semana, hay una exposición que va a dar el general Ricardo Bermúdez sobre los OVNI. En la FIDAE viene un invitado también especial, que es el coronel Oscar Santamaría del incidente La Joya, que lo revisamos el año pasado. Esto es un incidente impresionante que aconteció en Perú. Pero ellos están generalmente verificando por instrumental, verificando a nivel de los pilotos. Tráfico aéreo. Tráfico aéreo. Si hay entrenamiento militar. Hoy día es re fácil, se podría decir, cruzar datos y poder empezar a descartar cuando se ha tratado algún fenómeno de tipo aeronáutico. En este caso no pareciera un fenómeno aeronáutico. Es interesante que igual hoy día el mundo está en un hervidero importante, ¿no? Hay ejercicios de guerra que se están haciendo en distintos lugares. Y no me extrañaría que a veces la gente, de repente, como diría, todos tenemos cámaras, nada se puede esconder. De repente puedes dejar al descubierto algún tipo de experimento. No, y lo que pasa es que por todo esto que está pasando militarmente, hay muchas pruebas en secreto, donde obviamente no se sabe nada, que a través de Alberto Urquiza, de ustedes mismos, hemos sabido de situaciones, conspiraciones de los gobiernos que lo hacen en forma secreta. Y finalmente, como tú dices, ahora todos tenemos acceso a una cámara, a la tecnología. Puede ser eso también. Sí, puede ser perfectamente, pero lo encontramos bien interesante, porque es un fenómeno que tiene comportamiento físico anómalo. Es decir, insisto, objetos que se ingresan a la atmósfera, detienen su vuelo y cambian de distinto curso. Vean cómo en coreografía, porque en la primera etapa veíamos integrarse los objetos, después una segunda bandada y se... ahí está, la primera etapa, después viene una segunda etapa, y donde estos otros cuerpos ya también manifiestan una conformación bastante curiosa. ¿Y esto fue en qué país? En Dinamarca. Dinamarca. Ahora, en presente año, avistamiento que nos dice que el mundo está... la gente está registrando este tipo de fenómenos, algunos con un componente bastante común, que son bastante, diría que uno pudiera cruzar los datos, y en otros que es diferente, es decir, vamos a ir viendo algunas observaciones que distan un poco de lo común. Ahora, uno se pregunta, ¿cómo es de noche y todo el terreno? ¿Era en un cerro? ¿Eso está en un cerro o es absolutamente plano? Ah, plano, es un terreno absolutamente, es súper importante la pregunta tuya, porque, por ejemplo, una vez nos llegaron unos reportes, en Maipú hace un tiempo atrás, de una serie de presuntos ovnis, que finalmente cuando uno estuvo en terreno, claro, tú veías los videos, veías unas luces bien impresionantes, pero eran camiones desde una minera, por ejemplo, y esta minera estaba en un cerro, pero la bruma y todo eso, la distancia hacía que la gente se impresionara y creyera que no estaba invadiendo. Uno tiene que conocer el terreno, o sea, hay cerros, no hay cerros. Es súper importante, a veces una piedra te puede dar un fenómeno de refracción en el día y puedes creer que está frente a un ovni posado, que no ha pasado, o pueden haber antenas también que pueden confundir. O hoy por hoy los drones. Los drones, olvídate, es la cantidad de drones. Debe llegar mucho reporte de drones. Cualquier cantidad de reportes. Usted ya tiene el ojo clínico para saber cuál es drone y cuál no. Exactamente, o pájaros desenfocados también, mucha mosca, también mucha mosca andan los ivnis, insectos voladores, no identificados, exacto, andan dando vueltas por todos lados, así que ojo que, bueno, igual envíenos todo el material a ion.cl, nosotros damos el trabajo ahí, tenemos ya paciencia. Perfecto, ya lo saben, www.ion.cl, también a través del Twitter de Rodrigo, que es arroba a ion01. Exactamente. ¿Tenemos más? Exactamente, vamos al siguiente video que también es bastante interesante, esto fue tomado en Inglaterra, un video nocturno, vamos al video, es muy interesante porque aquí tenemos el ovni tecnológico, derechamente, es una pareja que está grabando un cuerpo que está estable, ya da la idea que fuera como un ovni triangular, que está completamente estático, ahí vemos estructura, vemos tres luces que son parte de una estructura. Pero además uno ahí logra ver ya no solamente las luces, sino que el cuerpo. El cuerpo, claro, este es el ovni tecnológico, este es el ovni que nos dice que efectivamente uno no puede descartar el hecho que estamos siendo visitados por alguien que tiene tecnología, porque hay un ovni que es una expresión netamente energética, que son ovnis que da la idea que fueran grandes masas de plasma con algún comportamiento de origen inteligente. Y en este caso ya estamos viendo el ovni tecnológico, el que mucha gente quiere ver, la famosa nave que ha hecho que algunos hipoteticen que podamos estar en presencia de seres de origen extraterrestre, que es una hipótesis. Esto fue en Inglaterra, fue también ahora el presente año. Es una pareja que está silenciosa, esto me recordé a un hecho que aconteció en mayo del año pasado acá en Chile, donde también una pareja que está en un mirador contemplaron un ovni triangular similar a este objeto y que se asemeja también a una serie de observaciones de ovnis triangulares que se dieron en Uruguay. Pero se asemeja bastante a los reportes de ovnis triangulares que se han estado generando en el mundo. Según tu experiencia y por la distancia, por el zoom que se le puede hacer a la imagen, este es un cuerpo bastante grande. Grande, bastante grande. Lo interesante es que es silencioso, porque tú escuchas solamente la voz de las personas. Está a vuelo completamente estable, el objeto después en un minuto acelera a gran velocidad y como que apagó el fuselaje, pero está en esta maniobra de ser envuelto como en esta luz, posesionado sobre un lugar determinado. Y esta pareja que tuvo un pulso buenísimo, estuvieron en el lugar adecuado, en el minuto adecuado, con ese frente, ese objeto volador no identificado. La imagen o el video, ¿se capta cuando desaparecen las luces? No, lamentablemente está el corto, solamente el video completo, no todavía tengo todo el reporte del caso, pero a veces te colocan como un dulcecito para que se interese alguna cadena de televisión, donde después van a comprar seguramente los derechos, van a exhibir el material completo. Este es como el anticipo nomás. El anticipo, claro. Dulce para el niño. Exactamente, para poder entender qué puede estar pasando ahí. Bueno, vamos a estar atentos a las cadenas y a la Fox, el Discovery. Pero espectacular, estamos viendo el avistamiento junto a Rodrigo Fuenzalía del año 2016. El presente año está... De este año vamos a ir a una de alto, pero tenemos más videos, ¿no es cierto? Exactamente, tenemos dos videos muy, muy interesantes, muy potentes del presente año. Maravilloso, vamos a seguir con Rodrigo. Estamos haciendo pelates, muchas gracias por mantener nuestra sintonía en este día, jueves 31 de marzo. Cambiamos la música, mi querido, arroba, juacolí, porque seguimos hablando con el señor Rodrigo Fuenzalía. Prometió videos impresionantes, ufología, avistamientos ovnis de este año 2016. Sí, exactamente. Y el siguiente video también es muy interesante porque fue tomado por un policía en Alemania. Es un video, diría yo, que tiene varias características, que se asemeja un poco a aquellas estructuras que de repente ingresan a la atmósfera. También hay bipartición, se fusionan, cambian de forma, etcétera. Y son varios minutos donde fue captado en varios ángulos con varios testigos también de tierra. Es un video bien bastante interesante. Al principio yo empecé a cuestionar la calidad del video hasta que no encontré las fuentes directamente por el tema de la animación gráfica. Las animaciones gráficas hoy día están haciendo, diría yo, del gusto de mucha gente. Ustedes cada vez se tienen que ir perfeccionando más en las tecnologías, porque la cuestión es lo que uno puede ver en una basurita en el lente. Lo otro es la gente que físicamente quiere hacer algún truco, pero además todo lo que viene computacionalmente. Claro, claro. Y cada vez la realidad está más bien asemejada en lo digital. Entonces hay que tener sumamente cuidado. Eso sí que siempre los casos digitales no tienen testigo. Es decir, al menos que todavía no han aparecido los mentirosos así tan bien armados para decir... ¿Y tenemos imágenes de eso? Tenemos imágenes, muy interesante. Alemania, por este caso, ahí estamos viendo los objetos a distancia en un principio. En un atardecer vamos a ver una estructura que se empieza a partir en dos. Ah, pero es como un estallido. Es como un estallido, como una gran masa de luz que en un instante va a comenzar a partirse. En varios otros objetos hay otros. Imagínate, mira la cantidad de los destellos, la cantidad de energía que eso está liberando. A veces los aviones pueden producir un fenómeno similar cuando están con los focos. Acá el video completo no aparece. Pero lo primero que se llama... La coloración es distinta. Lo primero que se llama realmente, Rodrigo, es esto de la basura espacial, que obviamente al entrar a ambos osferados viene un estallido. Exacto, también, pero la basura espacial cae en vertical. Acá estos cuerpos, miren la cantidad de energía que está emanando. Ahí tiene como una luz roja. Exacto, una luz roja, exactamente. Y estos cuerpos después se desvanecieron en el aire haciendo este tipo de maniobras. Realmente es un espectáculo maravilloso. Diga a ser bello. Sí, claro. Siendo observado. Y el relato del policía alemán, ¿qué es lo que decía? Decían que lo vieron en distintos ángulos. Lo vieron y dieron una curva. Primero hay un video donde están captando esta luz roja. Y posteriormente dan una curva y contemplan el resto de estas maniobras en un sector despoblado, donde también se consideran algunos testigos de tierra. Es muy, muy sorprendente. Ahora, lamentablemente, siempre en este registro, en estos videos, no tenemos la parte final del video. Porque, por ejemplo, aquí me gustaría saber si estas luces desaparecen, tienen desplazamiento. Sí, tienen desplazamiento. Se achican y se retiran a un sector y después, pop, pop, como que se los traga a la nada. Ya. Entonces, eso lo hace ser bastante interesante. Ahí tenemos otro ángulo, efectivamente, donde tenemos esta especie de estructura con otra coloración y donde empieza a ver esta cantidad de actividad, de intercambio de luz en el cielo, que llega a ser un video hermoso. Es muy, muy interesante. Hipótesis, insistimos también a veces, serán jet flares, que son venganas militares, lo dudo. Hemos tenido algo similar en nuestro país, ¿no? Sí, hemos tenido casos similares en Chile de fenómenos de este tipo, sobre todo en el sector del lago Colbún, en la séptima región de Chile, donde ha habido una gran cantidad de casuística en el sector de la ruta ufológica. Ya. Pero hoy día estamos a la espera, porque en Chile también, hoy día que tenemos nuestras cámaras que andan circulando por todos lados, que podamos tener un material muy interesante como este. Al parecer, alguna vez, no sé, tú lo trajiste en el año pasado, algo similar en la Patagonia, parece que hubo. En la Patagonia, sí. Vamos a seguir observando el presente año, nuevos videos, algunos videos de la historiografía que hay de los incidentes de la Patagonia que siempre están dando... Y ustedes, ya lo saben, si usted tiene algún video, alguna fotografía, algún ovni, objeto volador no identificado, mándelo, no dube. A la dirección que va a aparecer en pantalla, que es la de Rodrigo, fue salida a su portal www.ayon.cl o también a través de Twitter, todas las preguntas, arrobaayon01. Exactamente. Muy bien, vamos al siguiente video. Y el siguiente es muy especial. Este está tomado sobre un volcán en México, pero va a retratar algo bien interesante, lo vamos a ver a continuación. México, la noche, con una cámara de seguridad, mira, observa. ¡Oh, cómo pasa! Sí, observa. Ahí uno empieza a descartar un montón de cosas. Vamos a ver la ampliación de los objetos. Eso no puede ser avión por una velocidad. No, mira la velocidad y mira la explosión. Pasando, ningún avión va a pasar por sobre una explosión de esa manera. Y es un ovni de los clásicos cilindros. ¿Puede ser un arma militar o no? Difícil. Nadie va a estar probando algo así en México. Se pasó. La velocidad, que va a una velocidad realmente extraordinaria. Pasa por detrás también del volcán. Difícil que se trate de un insecto, por ejemplo. Ahora es... Que tenga luminescencia, sí. Siento que esto lo hemos comentado, que cuando hay actividad volcánica hay más avistamientos. Hay mucho avistamiento. Hay, inclusive, yo he mencionado un libro que se hizo en Estados Unidos en el año 96 sobre ovnis y volcanes. Y esto es un poco, confirma cierta tesis, ¿no? Que hay cierta actividad de tipo geotérmico donde se observan. Y aquí ya no estamos hablando de un fenómeno de tipo natural. No estamos hablando de un satélite tampoco. No estamos hablando, a mi entender, tampoco de un fraude. Esto fue tomado con una de estas cámaras de vigilancia de la actividad volcánica. Y el video realmente sorprendente que se asemeja a otros objetos también que hemos contemplado en Chile. Cuando uno ve la actividad del volcán, está como entrecortado. ¿Cómo es la velocidad normal de este video, Rodrigo? Es mucho más rápido. Evidentemente, aquí estamos viendo casi, no cuadro a cuadro, pero en una secuencia que nos permite, por lo menos, capturar relación de velocidad, la conformación, la morfología. Y empezar a descartar ya, esto insisto, es un material muy interesante que merece toda la atención. Sí, claro. Es que además, es lo que me llama la atención, que nosotros hemos visto este tipo de ovnis que son los cilindros. Los cilindros. Que son de forma larga, de forma horizontal. En Machu Picchu, que mostramos ahora que está pasando por el Machu Picchu el año pasado, que es muy interesante. Se asemeja bastante a este objeto, que insisto, que lo hace ser un video muy, muy interesante de la actividad ufológica del presente año. Y del cual tenemos que investigar de qué se trata, llegar al fondo y poder, bueno, tener ya datos bien duros al respecto en estas observaciones. Oye, nunca te lo he preguntado esto, pero, básicamente, la energía de un ovni, dentro de todos los avistamientos que tú has revisado, que has investigado, se debe a qué, por ejemplo, ¿cómo se mueve un ovni? Hay una teoría que, bueno, hay varias teorías, pero hay un trabajo muy interesante que salió publicado, a mi entender, uno de los trabajos más serios que había en el mundo, una publicación llamada Cuadernos de Ufología, que eran como verdaderos papers de ufología. Y hay un trabajo de un científico ruso, donde hizo una tesis en relación, decía, a la cantidad de energía que liberaban los objetos a partir de ciertas observaciones, algunos cálculos físicos, y él planteaba que se alimentaban de plasma. Yo siempre he hablado un poco del plasma, que es como el gas ionizado a muy alta temperatura, que está en el aire, que es una energía altamente potente, unos presuntos estados de la materia, donde tú podrías concentrar una cantidad, ponte tú, pequeñísima de plasma, y podrías propulsionar los objetos a una velocidad realmente extraordinaria. Es decir, concentra una gran cantidad de energía, y este plasma lo podrían, para algunos científicos, capturar, por ejemplo, desde la atmósfera muy cargada, donde se produce mucha ionización, en algunos sectores donde hay energía de tipo eléctrica. Pero esto solamente está dentro de la teoría del estudio. Que nadie ha podido capturar, pero me imagino que al comparar diferentes imágenes, tomas, se llega a una conclusión. Exactamente, es que por lo mismo, porque hay físicos que están trabajando con física del plasma, para llevar esto a una cosa mucho más práctica, producir algún tipo de combustible, y esto, en comparado un poco con los ovnis, se asemeja bastante. Yo creo que los ovnis, lo dijo un científico en un congreso mundial en Hesdalen, que nosotros, contemplando este fenómeno, podemos aprender de nuevos sistemas de propulsión. Y esto nos podría servir, porque da la idea de que estos tipos utilizan una energía altamente limpia, y como que lo toman toda la naturaleza. Ahora, hemos revisado, diría, con tus imágenes, que hay ovnis triangulares, este otro cilíndrico. ¿Cuál es el mayor avistamiento? ¿O hay de todo? Yo diría que los que más se ven hoy día son esferas. Objetos esféricos, sobre todo reportes de esferas de no muy gran tamaño, tenemos muchos reportes de Foo Fighters, da la idea de que están como muy observadores, los Foo Fighters a nuestro entender, según mi hipótesis, son verdaderas sondas de observación, porque tenemos muchos reportes urbanos de Foo Fighters, y de repente, descaradamente, a veces por una carretera, por una calle, a veces, y reportes acá en Santiago tenemos bastante. Ah, ¿sí? Sí, ese reporte de... ¿Y en este año 2016? En este año 2016, hay un par de reportes que los vamos a ver acá que están filmados. Ahora, en términos prácticos, la gente que nos ve, ¿es más factible que llueve un ovni en una zona rural que urbana, o hoy por hoy se puede ver en cualquier lugar? En cualquier lugar, la tendencia cambió. Antiguamente, en los 60 y los 70, la mayor cantidad de reportes eran rurales, y como que hubo un traslado del fenómeno a partir de los 80 a los 90, como que el fenómeno se hace mucho más urbano. Claro, como que se traslada la cantidad de observación al fenómeno urbano. Alguno de ellos, a mí me tocó en el año 97, inclusive presenciar tres horas de avistamiento sobre Santiago, el famoso incidente de la radio y minería de la Babilona. Entonces, que te dice que el fenómeno es capaz de situarse sobre nuestras ciudades, pero como que los tipos hacen el cálculo, porque muchas de estas observaciones son de madrugada, por ejemplo. Como que aprovechan que nosotros estemos ahí, piolita, durmiendo, o de repente a plena luz vía, pero pasan a gran altura, aprovechando también lo poco ávidos que somos para mirar el cielo. Es verdad, pues nosotros todos el día andamos dando vueltas y nadie anda muy pendiente del cielo. Tienes toda la razón. Exacto, entonces puede pasar cualquier cantidad de cosas sin que nos demos cuenta. Muchas veces, parte de esta actividad es registrada con las cámaras de seguridad. Perfecto. No han llegado también reportes de cámaras de seguridad y que lo registran de repente. Te queremos agradecer, Rodrigo, que haya estado con nosotros. Usted ya lo sabe, visita la página web, el portal, más bien dicho, de Rodrigo Fuenzalía, www.aion.celo, también a través del Twitter. Exacto, en Aion01. Nos estamos viendo en el próximo programa. Que te vaya muy bien, ¿eh? Muchas gracias. Nos vemos el próximo jueves. Seguimos haciendo...